Bárbara Mori lo confirma, escribirá el guión de su propia vida para llevarlo a la pantalla y al abordar el tema, refrendó que su historia está llena de dolor, tal como lo reveló en una entrevista otorgada recientemente en la que relató el alcoholismo de su padre y el abandono de su madre. La actriz asegura sin embargo que la plasmará desde una perspectiva mucho más serena, pues ya ha superado el sufrimiento. La nueva faceta sería de guionista, porque nunca había escrito un guión y me parece increíble porque siento que todos los seres humanos tenemos algo que decirle al mundo, o a nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o a nuestros vecinos, o a nuestra pareja, o a nuestros papás y de pronto siento que todos tenemos la facilidad y la capacidad de crear. Y para mí el poder hacer un guión basado en cosas que viví, que me enseñaron, que hoy ya puedo tener una perspectiva alejada del dolor y del sufrimiento, porque ya lo he trabajado, que ahora sí es como el momento de decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a compartir? Para que a lo mejor otros vean y se identifiquen y vean cosas, no sé. Bárbara fue una de las invitadas especiales a la alfombra roja de la serie Monarca, producida por Salma Hayek, en colaboración con Billy y Fernando Robsar, su actual pareja, y ha sido orgullosa, se mostró por el resultado en pantalla. Es una historia increíble, que Salma le trajo a Lemmon Films, a Billy y a Fer, y la han producido increíble, la verdad es que ellos producen muy, muy, muy bien. Una calidad increíble, un equipo, se rodearon de un equipo maravilloso para poder lograr que Monarca se vea como se ve. Irene Azuela está divina, Juan Manuel Bernal, Osvaldo, Bianchi, y todos los actores de la serie están increíbles también. Están muy bien dirigidos. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!